Esteban, el famoso jugador del Real Party Esteban, un tremendo partido el que se fue el día de hoy un partido que se mantuvo trabado desde el primer tiempo, logramos la ventaja, logramos un jugador menos y lográs entrar para cambiar el gol, un triunfo Sí, sí, la verdad que contento, contento por el triunfo y por haber aportado para quedarnos con las tres unidades que era lo que habíamos trabajado y lo que estábamos buscando Sí, bueno, trabajamos para eso, sabíamos que jugamos contra un gran rival la expulsión por ahí nos condicionó un poco, pero supimos plantarlo bien y aprovechar la oportunidad que nos quedaron Sí, sin duda, sin duda son equipos difíciles, como todos, así que bueno, ahora descansar y preparar lo que viene que va a ser difícil, la idea es seguir por esta senda, así que estaremos en búsqueda de eso ¿A qué le dedicáis al triunfo? A mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mis compañeros, que la verdad que hicieron un desgaste bárbaro a toda la gente que nos acompaña y a cada uno de la gente del Estado que trabaja día a día para que las cosas salgan como hoy